bienvenidos a mi canal de youtube hoy vamos a hacerle una lectura a anuel doble a no sé por qué pero antes cuando iba a tener su bebé con yaleen cuando ya él iba a ir con su bebé y esto fue hace mucho tiempo pero ya no he vuelto a hacer una lectura para él hay que ver qué le viene en el 2024 no sé por qué queremos leerlo pero vamos a leer me sorprende poquito en el 2024 yo digo que anuel doble a world en favor giving and receiving balance a mí se me hace que este hombre o se está enamorando o se va a enamorar yo digo que es porque si hay un balance en una pareja y yo lo que está enamorando o se va a enamorar es como que está dejando muchas cosas en la atrás él está como está sanando a no el doble a está sanando a no el doble a take the lead es como que está tomando la iniciativa para que él siga adelante él estaba muy como moving on a mí se me hace que anuel doble a se está enamorando o ya está enamorado y todo es porque él como que quiere sanar yo veo que anuel doble a también veo como música se me hace que va a sacar música este año si ya no si no la ha sacado ya va a sacar música este año le veo como proyectos y fíjense que lo que dicen de anuel es que todo lo que toca se convierte en oro para anuel como que él es bueno para manifestar y para que todo lo que él hace de música pega todo lo que si no está sacando el música a lo mejor estar escribiendo como para alguien más o colaborando pero si veo que va a sacar música y si veo lo que le va a llegar dinero díganme esta carta del balance como que esta persona que está con él lo está haciendo que él abra los ojos lo está viendo lo está haciendo como que él sabes que en tu en tu pasado tú y si te tengo estoy estoy pero está tú te puedes perdonar casi la escucho como que ella le dice que él se puede perdonar como que si ya ha pasado todo esto pero tú ya tienes que seguir con tu vida tú ya tienes que seguir con tu vida a lo mejor hasta está hablando de carol g a lo mejor ella le da consejos esta persona yo la miro a esta persona que está con él tell me díganme de esta persona perdón no sé cómo se llama si la he mirado pero no sé cómo se llama díganme de ella contigo ella como que lo está ayudando es una persona que tiene muy bonita como forma de hablar ella tiene bonita forma de hablar a wii y nuestro ella lo está aconsejando es como como alguien algo que él pidió y él le repa a dios ella ella es como algo lo que pidió a dios pero no se crean no se crean tanto si es media teach enseñar ella si es como como alguien que tiene algo que ver con el medio artístico a lo mejor canta o algo es de cada persona que se lee que se le arrima no él no se le arriman con la intención de amarlo ellas quieren algo de él y yo digo que esta persona a lo mejor eso es lo que quiere pero no es mala persona no estoy diciendo que es mala persona pero ella como que se está encariñada como que se encariñó con él hay que usar el tarot díganme de la de que viene para no el doble a yo lo veo que va a sonar o está sonando va a sonar ya van a ver una no el diferente que viene para 24 24 si miren esta esta carta a veces su nombre como quien no más le gusta pasar el rato pero me salió al revés anuel quieres sentar cabeza si a mí te dice que nuestro amigo anuel quiere sentar cabeza y luego me sale la carta de los lovers como que por mucho tiempo él era el tipo de persona que casi por no más por estar con alguien como que no es por estar con él pero ya lo miro que la está pensando de esta mujer ay miren se me cayó la en la carta esta mujer con la que está ahorita como que le está calmando todo eso se me hace que él ya la conocía la conocían si miren él quiere esta mujer miren él quiere echarle ganas si miran como que cultivando y luego ahí está ella y luego la rueda de la fortuna está como si le está echando ganas me sorprende sanuel me sorprende si piensa mucho en carol jim no voy a no les voy a mentir está luchando está echándole las ganas por dejarla ir está luchando este hombre pero él no puede dejar de pensar en ella miren quiere dejar eso atrás él ya quiere terminar con esto pero no puede él la todavía la quiere pero no porque la quiere significa que deben de estar juntos porque ya tuvo su oportunidad con ella cómo se siente anuel doble a de carol jim no nomás porque aman a alguien ya eso ya como que ya se está dando la idea que eso ya pasó él piensa mucho en ella él se arrepiente mucho y mira todavía me volvió a salir la carta esta del pasado ya todavía piensa en ella ya todavía él tiene sentimientos como que si a veces siento que le quiere le quiere pedirle como una disculpa de verdad como a lo mejor en aquel tiempo la disculpa era tipo no más porque se dio cuenta ella pero yo creo que esta vez él le quiere pedir una disculpa de verdad como perdónenme por haberte hecho daño y arruinar la relación o algo así yo siento que le gustaría disculparse con ella de verdad ahora sí en este tiempo él en verdad él quiere pedir una disculpa sincera hay que ver si están a volver a encontrar algún día o volver a platicar carol g y anuel doble a se volverán a ver a lo mejor por ahí un mensaje a lo mejor una amistad tenemos la carta de la y el sol yo creo que un día se volverán a hablar no como en pareja sino como a lo mejor un mensaje o algo una llamada no como pareja no se mira como pareja y como ella es que carol g no lo deja no deja ir ese esa traición no la deja ir ella todavía ella todavía no se ha sanado aunque ella se mire que está sanando y que no esto le cambió la vida esta es una fue una si miren ella todavía está deteniendo ese dolor todavía lo tiene aquí adentro profundamente y miren aunque ella salga y ella ande bailando haya bajado de peso ella no lo perdona a todavía a todavía no a veces así son si ven como que aunque ella le esté yendo mejor mira te está yendo bien ella todavía está pensando en eso aunque ella diga lo opuesto no es verdad ella todavía no lo perdona ella todavía está muy dolida de lo que le hizo él y la verdad ahorita en este mismo tiempo no no se mira que ellos van a volver a hablar o que van a regresar ella no lo perdona pero en algún futuro a lo mejor si se vuelven a marcar oa un mensaje o algo y como que dejan lo malo atrás pero ella todavía lo tiene aquí y por eso nunca va a volver con él no va a volver a pasar que viene para anuel en el amor está viviendo su romance él ahorita está viviendo su romance le está echando ganas por seguir adelante él ahora sí sagitario miren la carta de sagitario está él está echándole ganas para seguir con su vida no le va a ir bien en la área del dinero no le va a ir bien en la área del amor pero como les digo él ahorita está echándole ganas aunque no está al 100% él quiere él quiere seguir adelante y eso es bueno para él eso es algo muy bueno para él y que Dios lo bendiga mucho y ojalá les guste este vídeo